Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Airways World for Cybertron ZROS y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver este ZROS en su modo robot visto de frente y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un avión de combate de color rojo y negro, igual que en generación 1 bueno, y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla, como pueden ver apuntando con uno de sus cañones de mano y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo dentro de su empaque podemos ver la parte frontal de su empaque y acá podemos ver la parte posterior de su caja, de su empaque bueno, y acá podemos ver otra imagen más de este ZROS en modo vehículo y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao